Continuamos en este Banda 3.0 de viernes y se va incorporando la gente al baile. Hay muchos amigos que hace unos días no veíamos y volvemos a ver. Te dijimos Pablo Mendelevich que no había estado en la semana por su conjuntivita y Susana Reynoso que allí está calentando motores después de sus vacaciones, que se la ve renovada, que la ha pasado muy bien. Matías Tombolini, ¿hacía días que no venía o no? Semana pasada creo que no estuve. ¿Estuvo o no? ¿No estuvo? No estuve, o sí. No sé, la semana pasada no, dicen. ¿Por qué no vino? Acá queremos saber todos. ¿Motivo? Ah, tuvimos un tema social, importante, importante, que ameritaba. Ah, claro, fue el aniversario del natalicio de mi mujer. Ah, ¿y cuándo se tomó el día hermoso? Yo no quería decirlo porque igual le daba... No, trabajé a la noche, pero sí, sí, me tomé el día durante el día. Ah, muy bien. ¿A dónde la llevó? Queremos saber. Fuimos, íbamos a ir a comer, pero se nos hizo tarde, hicimos nada, cosas. ¿Durante el día? Sí, tranquilo. ¿Regaló? Sí. ¿Compró Producto Nacional? Always. ¿Jueves y viernes? No, ¿qué día son los de Producto Nacional? Dos secundas, sábado, domingo. No, porque coincide el cumpleaños de mi mujer, a la que le mando un beso, con el día de la madre. Entonces siempre hay como promos. Y el banco con el que yo tengo... Ah, pensé que la promo para usted es el mismo regalo, no. No, 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 hubo regalos del cumpleaños y del día de la madre. Por supuesto en el día de la madre yo tengo además dos hijas, dos madres distintas, aparte de mi mamá, salgo. Muy bien, regaló para todas. Y sí, mi compra para el día de la madre siempre... ¿Salió a comprar sábado, domingo con 12 cuotas? Siempre 12 cuotas, pidiendo el descuento, pidiendo ticket. Fue un... bueno, esto es un indicador interesante. Había decontado descuentos en algunos lugares de hasta el 40%. Sí. Mandó el efectivo para el día de la madre. Sí. Día de la madre que tuvo un ticket promedio de 390 pesos, solo 8,5% más que lo que fue el año pasado. Y una caída en volumen, según informa CAME, de 3,5% en las ventas. ¿Eso qué significa? ¿Mucho o poco? Y está mal, digamos, claramente. Una caída... ¿Quieres? Una caída de 3,5% en volumen. Es un dato que se... La gente no compró tanto. La gente miraba mucho, pero no compraba tanto. Se fue más hacia la plantita, hacia el regalo chiquito, que hacia lo que puede ser, o lo que fue históricamente la ropa. Podemos hablar algún día de por qué la ropa es cara o barata, pero lo cierto es que yo en general compro sobre Avenida Córdoba. Yo vivo en Almagro, hay muy buenos precios ahí. Pero lo cierto es que no estaba explotando de gente que compraba. Sí, sí, se notaba, se notaba. Es que la verdad es que los precios en lo que es indumentaria se han ido, es una locura. O sea, si uno hace la proporción de lo que sale, una remerita de algodón común y silvestre comparado a un... Ah, si te vas a un shopping. ...elemento más duradero. En shopping. La ropa de chicos, la ropa de chicos que además la usan, ¿cuánto? Gracias a Dios los chicos crecen. Sí, un año. Bueno, un año cuando son más grandecitos como las tuyas, cuando son chiquititos. Pero son meses, el calzado, meses, nada. Y la verdad es carísimo. No, es carísimo. Es carísimo y lo cierto es que hay lugares como ciertos shoppings en donde pagás precios de Estados Unidos, literalmente. O sea, son muy caros. Hay otros lugares en donde el costo de la alquilar no impacta tanto sobre el precio. Y tenés marcas que venden, por ahí no la temporada, esta temporada, la temporada anterior. Y otros que tienen la temporada actual, Soberanía Córdoba sobre todo. Sí. Que tienen como... no son outlet porque tienen mercadería de temporada y son precios bastante competitivos. Sí, más accesibles. Sí. Eh, bueno... Sale mucho el mono. ¿Cómo? El monito está saliendo mucho. ¿Está saliendo el monito? Está saliendo el mono. Sí, siempre para la mujer, dice, sobre todo. Sí, claro, claro, claro. Sí, para esta época son unos años. Yo les cuento, es un pantalón que viene con una remera pegado y unas tiras acá. Escuchar la definición, es un enterito, digáselo así, una prenda única. Bueno, pero yo te digo enterito. La monoprenda, pantalón con remera pegado parece... Y está todo pegado, señora, ¿o no? Me lo pegan con plaza. Es una monoprenda. Y no cosen todo. Es una tela derecha. Ah, mira. No, no se cose. Sí, se cose los pantalones, como se cose cualquier pantalón, pero no es que se cose la parte de arriba con la de abajo. Es una tela única y con una parte ajustada generalmente a la cintura o debajo del busto. Bueno, no, no, definición de mono, dos puntos. Hace un par de años que se volvió el mono para las mujeres porque es una moda en realidad de hace tiempo el mono. Sí, habla de mono corto, mono largo, mono peludo. La monalisa. La monalisa. Bueno, ¿podemos ir a lo que teníamos previsto para hoy? Sí, es que es un ingreso, porque hablamos de la caída de ventas en el Día de la Madre. Entonces, caída del producto bruto informada por el INDEC, 1,2% se cayó la actividad económica en la Argentina en el mes de agosto, reconociendo el INDEC de forma oficial esta, bueno, ya no es una desaceleración, una caída de las variables económicas. Y, por supuesto, esto, datos. Cae automotriz, 34,6%, 10% exportaciones, 2,6% la construcción, 2% la inversión. Ahora... Tomolini, ¿qué viene a hacer usted? No es de viernes, pero... No entiendo, ¿cómo? Yo le pregunto lo siguiente. ¿Usted se acuerda que el amigo Coqui Capitanich, el jefe de ganete, dijo, no hay caída del salario real? Andá a hacer un partido político y anda a elecciones, Tombo. ¿Qué es el salario real? El salario real es el salario en pesos dividido por el avance de los precios. Si vos ganás 30% más que el año pasado, pero los precios fueron más rápidos que eso, por más que ganes más dinero, compras menos cosas. Lo cierto es que si el INDEC dice que hubo 20% de inflación en lo que va del año y los salarios crecieron 30%, como marca el INDEC, la pregunta es cómo pueden crecer los salarios más que los precios y el consumo, como el INDEC dice, estar cayendo. Sí. Esto es una contradicción hacia adentro de los números del mismo INDEC, que evidentemente no tienen una consistencia y que ponen arriba de la mesa un tema que yo hace rato vengo planteando, que tiene que ver con un reclamo hoy de la CGT, que venga hasta la misma Unión Industrial Argentina y es la posibilidad de tener un bono sobre finales de año, algún ingreso fijo no remunerativo, para recomponer salario. ¿Por qué? Pero el bono, a ver, pero el bono de fin de año, que algunas empresas lo dan, generalmente las multinacionales, ¿no? Sí, depende de la actividad. Depende de la actividad, depende del cargo también, porque no siempre el bono es para todos los trabajadores, a veces las multinacionales lo hacen por objetivos cumplidos. Pero digo, este bono de fin de año, ¿alcanzaría a compensar eso? Porque ¿de cuánto puede llegar a ser el bono que está pidiendo la CGT? ¿Cuánto es? Y lo pide de 4.000, lo que pasa es que depende... ¿Compensa? ¿O es como un bono para que más o menos la gente pueda tener una mesa lógica para fin de año? Claro, te permite afrontar la mesa de fin de año y te da cierto respiro, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el fin de año, vos vas a hacer las compras. Bueno, obviamente tenés las 12 cuotas, pero venís justamente Día de la Madre y después vienen las vacaciones. Es un gasto que le pega al resumen de la tarjeta y si te vas de vacaciones o estabas pensando irte 4 días, una semana, bueno, te castiga ese resumen. Si vos tenés un ingreso que te permite liberar un poquito justamente la tarjeta para poder desagotar, bueno, claramente con la guinaldo te da un... Bueno, obviamente siempre algo mejor que nada. No, y aparte en ese momento del año, ahora hay que ver también en qué contexto se da. Si se da en un contexto en donde los precios se mantienen tranquilos, fantástico. Pero recordemos, además, que diciembre y enero son meses con un movimiento muy fuerte de precios. La inflación es muy alta normalmente en general, en la historia de la Argentina. Diciembre y enero hay un impacto fuerte sobre precios. Por eso, obviamente, cualquier ayuda que venga justamente en ese momento del año... Viene bien, obvio. Ahora, ¿puede llegar a pasar que en lugar de un bono el gobierno decida no aplicar el impuesto a las ganancias a la guinaldo de diciembre? Sería un paliativo, pero lo que pasa es que abarcaría a mucha menos gente que el bono. ¿Ese bono no aplica para ganancias? ¿O sí? No, sería una suma fija no remunerativa que no ingresaría en ganancias. Por supuesto, 2009, 2012 y 2014, los tres años en donde no se modificó el mínimo no imponible, son años complicados en donde claramente el salario sufrió respecto a los precios. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que habrá bonos? ¿No habrá bonos? ¿Que se aplicará ganancias a la guinaldo? A mí sí me ocurre que hay sectores que hay que atender seguros, jubilados, habría que pensar una suma fija no remunerativa. Asignación universal por hijo, habría que pensar también algún tipo de suma para, de alguna manera, descomprimir un poco todo lo que tiene que ver con el consumo. Y después, los 10 millones de trabajadores registrados que tenemos en Argentina, un poquito más, deberían tener algún tipo de paliativo. Aparte, recordemos que el bono para el sector privado lo afronta el sector privado. Pero que el presidente de la Unión Industrial Argentina esté diciendo que parece razonable dar una suma fija no remunerativa, digo, trabajadores piden bonos, Yasky pide algún tipo de recuperación, la UIA lo pide y el gobierno no lo da, bueno, eso de nacional y popular tiene bastante poco. Gracias, Tomó. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.